¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entra en el área a Zeki, le puede pegar, recorta a Rubén, puede tirar a Zeki, gol de Zeki. Marca al Ciudad de Lucena, la jugada personal de Zeki. ¡Se safó! El disparo, le va a caer a Colorado dentro del área, puede disparar, ¡el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Alejandro Colorado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, capitán al rescate! En el minuto 85 de partido llegó el capitán del Jerez Deportivo para poner las tablas en un rechace que ganaba dentro del área. La cazó, va Alejandro Colorado, siempre en el sitio justo, siempre en el lugar oportuno. La va a colgar el Lucena, hay que sacar ese balón, lo hace Rodri. José Lillo intenta evitar que salga, a ver si el Jerez puede tener la última, restan 5 segundos. José Lillo es fuera de juego, Jordán Lamela es fuera de juego muy claro. Y acaba el partido, finalizan los 90 minutos, no el encuentro Porque nos vamos a la prórroga en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona La narración con la imagen televisiva Recupera Iván Navarro en el campo lucentino Intenta responder el Jerez Deportivo Iván Navarro, el pase muy bueno, señor de la mela, se queda solo la mela ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El segundo del Jerez Deportivo! ¡Lo firma Jorda en la mela en lo que se le agrada a Jerez cita en Estepona! ¡Está obligado a encontrar dos goles que le permitan ganar el partido! ¡Cuidado! Vamos a marcar a Lucena Marca en Ciudad de Lucena En la aproximación de gol Que Rodri no llegó a despejar No llegó Marvito A poder despejar ese balón Marca en Lucena Lo sigue intentando en Ciudad El centro Ahora que le va a caer al dorsal número 16 Gol de Lucena Que ha aprovechado la primera ocasión Que ha tenido en esta segunda parte De la prórroga Para poner el 3 a 2 Y aquí hay de todo Ahora mismo menos fútbol Invito Que se han zarzado Con un futbolista de Lucena Va a ver la amarilla Lucena pide la roja Llevamos 6 minutos No se ha jugado nada Sigue el juego detenido Esto es una auténtica vergüenza La última de Jera La desesperada La pone Jordan Lamela Intenta hacerse con el balón Vito Esa Pia tiene que prolongar a Pia La pone a Pia El balón para Javi Cuenca Final del partido Ha ganado en Ciudad de Lucena Decimos adiós a la fase de ascenso De la manera más cruel Y aquí vamos a despedir la retransmisión Es muy duro Ser jerecista A la vez muy grande A la vez muy duro Nos vamos de la manera más cruel De este Pona Jerecista Solamente decirle que Tendremos que volver Volveremos Y esperemos que estemos todos Porque el cubo No nos bebe nada Pero la vida nos bebe Tantas y tantas cosas Tantas y tantas cosas Tantas y tantas cosas